y bueno gente es bienvenidos a un nuevo vídeo y el último capítulo de la campaña de The Last of Us, ahora si ya nada más es cosa de ir a rescatar a Ellie y esto se habrá terminado gente es 1, 2, 3 vamos a dejarlos que se pasen y nosotros nos largamos puta vete a la mierda rápido rápido agáchate, agáchate mierda ya me encarceraron, ya me encerraron no pues no, esa si no la vi venir ¿qué sucede abajo? ¡está por aquí! ahora le engaste a tu madre cabrón vamos a detener vos no, son de la mañana no, son de la nueva pasa tú solito no. fíjate vengaste a tu madre wey no, 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 no... Agáchate. ¿Qué demonios? ¡Hijo de perra! ¡Mierda! ¡Espero! ¡No te defiendas, cabrón! ¡Ay, güey! ¡Apenitas! Me carga las armas. Bueno, esa ya está recargada. Apenitas si pude matar a estos güeyes. Me agarraron bien bonito. Ya ven, les digo. Aunque ya he pasado el juego. Hay cosas de las que de plano no me acuerdo. Por ejemplo, ahorita por no acordarme de que... Me salió un güey por ahí. De todas maneras, ahorita voy a tener que subirme vida. Y voy a gastar una, este... Una de estas que no quería usar. ¡Demonios! Pues ahí está. No me quedó de otra. Acá no hay nada. Parece que no. ¡Vámonos! ¡Oh, mierda! ¡Listo! De acuerdo. Vamos a checar que no haya cosas acá abajo que me puedan servir. Balas. Nada. Bueno, gente. Ya esta es la ronda final. Como les digo, ya estamos a nada de pasar el juego. 28 de abril. Marlene tenía razón. La infección de la niña no se parece a nada que haya visto. La causa de su inmunidad se desconoce. Como vimos, las titulaciones de antígenos del Cordyceps de la paciente permanecen altas en el suero y el líquido cefalorraquídeo. Los hemocultivos extraídos de la paciente desarrollaron el Cordyceps en medios fúngicos en el laboratorio, pero las líneas de leucocitos, incluidos los porcentajes y conteos absolutos, son normales. No existe elevación de citoquinas proinflamatorias. Y una resonancia del cerebro nos revela evidencia de desarrollo fúngico en las regiones límbicas, lo cual normalmente acompañaría el pródromo de agresión de los pacientes infectados. Debemos hallar una manera de reproducir este estado bajo condiciones de laboratorio. Estamos por marcar un hito en la historia de la humanidad, igual al descubrimiento de la penicilina. Después de años de dar vueltas, estamos por llegar a destino, marcar una diferencia, y permitir que la humanidad vuelva a controlar su destino. Todo nuestro sacrificio, y el de cientos de hombres y mujeres que dejaron todo o más, por esta causa, no habrá sido en vano. Ah bueno, nada más sacrificar a una niña. Algunos dirían que es un pequeño sacrificio para un bien mayor, pero pues... ¿Tengo que entrar ahí? Antes, antes de todo, ya saben, quiero checar para... Eso, eso, eso. Ok, eh, un arma cuerpo a cuerpo. Balas de escopeta, explosivo, balas de la magnum, tela, tijeras. Un emblema que pues, sinceramente me vale 3 kilos. Ok, pastillas. Puedo crear un botiquín. Ya veré conforme a la marcha, porque... Pues no estoy muy seguro de qué voy a usar y qué no. Tengo que irme por allá. Pero... Ok, a ver aquí qué hay. Es, es este... Cinta adhesiva. Alcohol. Son las 5.30 pm. 28 de abril. Acabo de terminar de hablar. Más bien de gritarle a nuestro jefe de cirugía. Aparentemente no hay manera de eliminar el parásito sin eliminar al paciente. Una manera elegante de decir que hay que matar a la niña. Y ahora me piden que los autorice. Las pruebas se ponen cada vez más difíciles, ¿no es así? Estoy tan cansada. Estoy exhausta. Y deseo que esto termine. Que así sea. Y típico que la grabación es el día de mi cumpleaños. Ok. No hay nada más. Parece que no. Y aquí se veía que podía abrir esta puerta. Vamos a checar qué hay aquí. Ah, no. Era nada más. Es otro acceso para acá. Este... Vamos a checar rápido. Porque no me quiero tomar todo el video para este... Para andar explorando. Sinceramente eso ya... Ya en la recta final como que ya no interesa tanto. Ya nada más es checar de rápido. Que este... Que no haya objetos que me sirvan ahorita. Porque ya es la pelea final, gente. Balas, algo, neta. No hay nada. Alcohol, tijeras. ¿Esto qué es? Diario de Marlene. Ya saben, yo se los pongo. Ustedes si quieren los leen. Porque ahorita ya la recta final ya no me voy a poner a este... A leerlo. Y listo. Hay por los que si los hayan leído. Supondría que ese ya es el último documento que vamos a... Encontrar en toda la... Campaña. Es para acá. Agáchate. Ay, apena si la libré. A ver, ok. Son cinco. Si juego bien mis cartas. Me los chingo rápido. Ah, no, son tres. Son seis. Neta que no fue nadie. Mínimo esperaba que uno si cayé. Unos tres cayeran ahí. ¿Qué diablos fue eso? ¿Qué diablos fue eso? ¿Qué diablos fue eso? No, 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 no. no más, o sea, se la mamaron ahí, ni siquiera me pude acercar a chingas a tu madre, ya me jodieron no, no, cayeron no, ya, ya me doy aquí por vencido en esta parte porque ya me chingo el juego si a huevo ay, por qué, por qué, y en esta última parte se tenían que poner medio cabrones estos güeyes ¿quién demonios? espérale, espérale, espérale ¿neta que solo voy a matar a uno? mierda jodanse a la mierda eso debería dar poco de tiempo vámonos, vámonos, vámonos hey, Ana ha pasado un tiempo desde que hablamos yo di autorización para proceder con la cirugía en verdad dudo que haya tenido opción el pedido fue más bien una formalidad quiero que sepas que cumplí con mi promesa todos estos años a pesar de las responsabilidades que tuve, la cuidé habría hecho cualquier cosa por ella y a veces tenemos una oportunidad de salvarnos todos esto es lo que buscábamos lo que ustedes buscaban me pidieron que matara al contrabandista no mataré al único hombre de este lugar que quizá comprende la importancia de esta elección tal vez él pueda perdonarme oh, te extraño, Ana tu hija estará contigo pronto ah, ok y tu crees que yo quiero eso pensé que si me iban a alcanzar esos güeyes porque sigo oyendo los madrazos de que están intentando entrar pero afortunadamente no no están pero si bien pendejos hasta un lado mejor ni se metan si no quieren hacerla de pedo vamos pequeña te tengo te tengo oh, mierda retrocedan lo bueno es que me sé el camino te sacaré de aquí, niña te tengo te tengo vamos maldición, hacia donde vayan al otro lado estamos bien estamos bien estamos bien lo tengo a la vista he dicho que regresen vamos, vamos ¡alto! ¡alto! oh, Dios bien, vamos, vamos no puedes salvarla incluso si la sacas de aquí entonces, ¿qué? ¿cuánto pasará antes de que la destrocen los chasqueadores? eso si no la violaron y asesinaron antes no es tu decisión no es tu decisión es lo que ella querría y lo sabes mira Joel siente lo que debes hacer no le pasará nada no le pasará nada no le pasará nada no le pasará nada ¿De quién diablos es esta ropa? Tranquila Aún están haciendo efecto las drogas ¿Qué pasó? Encontramos a las luciérnagas Resulta que hay muchos como tú, Eli Gente inmune, docenas de hecho Y no sirvió de nada de todas formas A decir verdad Han dejado de buscar una cura Nos vamos a casa Lo siento Espera Déjame ir Por favor Vendrías a buscarla Vendrías a buscarla Caminamos Debería ser una salida directa Bien Y bueno, gente En verdad es muy bonito, ¿no? Sí Bien Cuidado con la cabeza al pasar Aquí Lo tengo Siento el peso de la edad Ay, bueno, gente No sé si lo haya dicho, pero Sara y yo solíamos hacer caminantas así Era buena Tenía que seguirle el ritmo Creo Creo que las dos habrían sido Buenas amigas Creo que te habría agradado Sé que le habrías agradado Sí Guau Mira hacia abajo Ya casi llegamos Y bueno, gente No está muy lejos ahora No sé cuántos capítulos me tomó este Creo este es el 28 Si no es que el 29 Hazme paro Sí Aquí te tengo Bien, vamos Espera En Boston Me mordieron Y yo no estaba sola Mi amiga estaba allí A ella también le pasó No sabíamos qué hacer Así que Ella dijo Solo hay que esperar Podemos ser poéticas Y perder la cordura juntas Aún espero mi turno Ellie Su nombre era Riley Y fue la primera en morir Y luego Tess Y luego Sam Nada de eso fue tu culpa No, no entiendes Luché Por mucho tiempo Con la idea de sobrevivir Y tú No importa que pase Tienes que encontrar algo Por qué luchar Sé que no es lo que quieres Escuchar ahora Pero es Júramelo Júrame que Todo lo que dijiste De las luciérnagas Es verdad Lo juro Y bueno gente Con esto por fin llegamos al final Del juego de The Last of Us Ahora sí Ya me puedo quitar Esa espinita De haberlo subido Para que cuando salga El The Last of Us Parte 2 Lo puedas subir Sin ningún problema De no haber subido El primero al canal Ya solo me faltará Subir lo que es el DLC Si esto Lo están viendo El sábado Probablemente Lo suba Mañana Si lo están viendo El domingo Pues lo subiré Hasta el sábado O sea No sé bien Que día estarán viendo Este video Pero si Si lo ven sábado Tal vez Me tome un descanso Y mañana No suba video Hasta la próxima semana Tal vez subiría Lo que es el primer capítulo Del DLC De The Last of Us Para ya nada más Subir lo que es el DLC Y ya dejar Este Finiquitado Lo que es el The Last of Us Pero bueno gente Espero que les haya gustado Esta campaña Tanto como me gustó A mi subirla Este Ahora si que Ya sé que este juego Ya tiene bastante tiempo Que salió Y yo hasta apenas Lo estoy subiendo Pero o sea Para los pocos Que lo estén viendo Conmigo Ya sea porque Ya lo hayan visto Nada más querían ver Que Como lo jugaba yo Pero bueno gente Espero que les haya gustado Sinceramente esta campaña Que es una de mis favoritas Este Ya después de que pase Suba los El DLC De The Last of Us Ya después hablaremos De la próxima campaña Que subirá al canal Por el momento Ya saben Si esto lo están viendo El sábado Voy a descansar El domingo Y hasta la próxima semana Ya empezaría a subir Lo que es el DLC Así que bueno gente Espero que les haya gustado Esta campaña Y recuerden que si Les gustó esta campaña Le regalen un like Compártanse con sus amigos Y nos vemos en un próximo video Música Gracias por ver el video.